La Gorda FM Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo algo súper espectacular y es que todas las niñas, mujeres, grandes, señoras, de todas edades se van a volver locas con esta cápsula El día de hoy nos encontramos aquí en el Hotel Marre, por supuesto, de Tuxla Gutiérrez, Chiapas para presentarles el curso Tour 2018 de Jordi Avendaña Para que tú que estás en casita, te aprendas a maquillar un poquito ya sabes, la pestaña, la cejita, la sombrita Bueno, ¿qué les parece si me acompañan en esta locura, en esta cápsula dentro de este curso para que tú conozcas un poquito acerca del make? Hola amigos de La Gorda FM Bueno, nos encontramos el día de hoy aquí con una personalidad que la verdad es que además de guapísimo, súper talentoso Jordi, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están por ahí? Muchísimos besos Hola, mira, bueno, la entrevista del día de hoy más que nada es para preguntarte de qué se trata este Tour 2018 Bueno, realmente estaba preocupado todo el año pasado siempre los maquillistas sabemos cómo maquillar pero realmente las señoras que están en casa que a veces no tienen tiempo de ir al salón que no pueden arreglarse, no saben cómo aplicarse una pestaña postiza bueno, para eso es este curso para que aprendan a lucir espectaculares sin salir de casita y se vean radiantes con maquillaje de día, maquillaje de noche donde van a lucir completamente radiantes Perfecto, bueno, ¿qué es más o menos lo que enseñas en este curso? Así, a grandes rasgos Bueno, vamos por etapas vamos primero con un maquillaje muy natural después pasamos por los glitters, las pestañas postizas hasta llegar a un smokey eyes que ya te sirve, bueno, para una fiesta de noche para una boda, para unos 15 años o bueno, para salir a cenar con tu esposo o con el novio Perfecto, dime algo ¿qué tan complicado realmente es hacerte todo el make-up? porque yo sé como menos dos de esto Miren esta niña, está guapísima, no necesita nada pero no es complicado yo creo que realmente la práctica hacia el maestro poco a poco realmente les vamos enseñando cómo hacer las cosas más fáciles y como mucho más prácticas para las que las puedan lucir perfectamente y rápidamente Nos encontramos con uno de nuestros patrocinadores oficiales de El Curso, El Tour de Jordi Ventaño 2018 y también de Mexicana Universal, ¿es correcto? Mundo de la Fantasía, mi querida Paulette platícame un poquito, ¿qué es toda esta lucra que traes aquí? Bueno, pues la verdad es que estamos súper emocionados de estar aquí hoy Jordi, la verdad es que hemos trabajado con él desde que empezamos prácticamente y pues obviamente el mundo de la fantasia siempre se ha como distinguido por traer tendencia en maquillaje, calidad, marcas nacionales e internacionales 100% originales y además de porque somos distribuidores de muchas de las marcas no es como que nada más lo compramos y ya sino trabajamos con los dueños, con las fábricas de todas las marcas que manejamos Claudia, muy buenas tardes, ya estamos terminando este Tour 2018 de Jordi y es que te voy a decir lo mismo que te le digo a Débora, te veo en todos lados ¿Qué pasa con este evento tan maravilloso? Pues mira, muy contentos de que estén por acá pasaron por su tierra y de ahí van a Monterrey pero la verdad es que fascinadas como tú puedes ver, todas están contentas, maquillándose ni se han dado cuenta de la hora y bueno, es parte de el desarrollo de las mujeres es algo básico la imagen y pues por eso traemos este tipo de cursos y que estén también al pendiente de las redes sociales ahí Mexicana Universal porque traemos muchas cosas tanto para chiquitas como para grandes Bueno, ¿qué creen? Esto es un poquito de lo que se vivió aquí en el Hotel Mario de Texas Luteres Chiapas por supuesto en este Tour 2018 con Jordi Avendaño y es que chicas, no me pueden dejar mentir que un poquito de brush por aquí y por allá no le hace mal a nadie ¿Qué les parece esta cápsula? Yo creo que es súper increíble y encantadora además de que él es un chiapaneco súper talentoso bueno nos dejó uno que otro tip para maquillaje de día, de fiesta en fin, espero que les haya gustado ya saben, aquí, a través del sesión que te llena La Gorda FM La Gorda FM